¡Suscríbete al canal! 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 ¿Vos no se la querés dar? No, dame la que se la doy yo Tengo unas ganas de dársela Ay no nene, se la doy yo, es mi hermano ¿Eso qué tiene que ver? ¡Dá, ven! ¡Mela! Está bien, dásela vos ¿Viste la cantidad de cartas que recibí? Ay sí, un montonazo ¡Un toco! Sí, pero hay una que todavía no te llegó ¿De quién es? De tu admiradora número uno ¿Y dónde está esa carta? Y algún día te la voy a escribir No sé cómo hacer Ya todo cambió No sé qué pasó Desde que soñé contigo Algo sucedió Solo pienso en vos No sé qué será Solo tu nombre escribo Ya, no puedo ser tu amigo, ya, nada será lo mismo Cuando te mire no podré ocultar que de a poquito me empecé a enamorar Ya, no puedo ser tu amigo, ya, nada será lo mismo Quiero saber si estás sintiendo igual y de mí te vas a enamorar Quiero saber si estás sintiendo igual y de mí te vas a enamorar Solamente una vez, amén Buenas, está Lucero, vengo en Son de Paz ¿Y para qué lo busca usted? Bueno, en realidad tengo que llenar las fichas de los pibes del club y la verdad que no sé cómo hacerlo Pensé que a Roque me podía dar una mano, no sé, por lo menos ver las fichas de los cebollitas Y fijarme cómo lo hizo él Las fichas están en lo del Prezi ¡Ahora tomátelas! ¡Ataque, Pato, ataque! Cuidado, a ver si todavía me muerde Pero si ese perro no puede morder a nadie, viejo Es más bueno que la hace atada ¿Que la hace qué? Que la hace atada Entonces, llévate esta patada ¿Qué es que la molesto en su trabajo? No, no se preocupe, por favor ¿Sabe lo que necesito? Si no conoce a alguien para que trabaje en casa Para hacer las cosas Ah, no Bueno, no se me ocurre ahora Pero déjemelo pensar Bueno, es por un tiempito nada más Ajá ¿Qué usted necesita? ¿Por la mañana? ¿Por la tarde? ¿O todo el día? No, me salió una suplencia Ajá Y quiero ver radio Por un tiempo Así que Gracias por la tarde Ah, por la tarde Dale, Andrea Que me quiero ir Además, ahora lo está esperando Eso mismo No Como hoy no hay partido Robertito y yo nos vamos a quedar Toda la tarde ensayando ¿No es así, Robertito? ¿Vieron? Dijo que sí ¡Soltalo, nena! Ay, por favor, querida ¿Eh? No Él es mi novio Y donde voy yo, va él Y como yo formo parte Definite sus cebollitas Él también tiene que hacer algo en el grupo ¿No? Pero no te das cuenta que no quiere Que él no quiere Sí, mire Lo sé Que quiere si está chocha Bueno ¿Cómo te llamás vos? Pablo Pablo ¿Vos querés que te empareje el color? Es decir, lo querés todo blanco No, todo amarillo Si puede ser Amarillo, ¿qué es? Vos vas a ser un patito más amarillo ¿No importa? ¿No te da vergüenza salir de la calle? No, no, no Porque tenés unas raíces terribles Te dejaste estar, ¿eh? Sí A ver, sacate los anteojos Vete y decime si este chico No se parece a Martín Caradajean ¿Vos no veías titanes en el ring? Cuando era más joven, ¿no? Sí, claro Qué suerte que vienen hombres, ¿no? A la peluquería Porque los menos hombres Que se tiñan Y eso es sábado Ay, ni una mujer Sí, no querés depilar Hola, ¿qué tal? Ahí tenés una receta Hola, hola La peluquera más linda del barrio Uy, qué pareció Martín Caradajean No te dije yo Es igual Para vos, mi amor Antiguo, ¿no? Eh, pero romántico Eh, pero Para mí, vais emocionado Sí, para vos Soy hermosísima Sí, sí, fácil Gracias Mirá Mirá ¿Y? ¿Para cuándo los confites? ¿Eh? Bueno Ah, bueno, Mecha Sabés que estuve con gripe La semana pasada ¿Qué tiene que ver la gripe? A ver, vos me prometiste Confío Que se iban a casar Si se salvaba el club ¿No era eso? ¿Vos prometiste? Eh, ya prometió Yo, yo le prometí Este, bueno Bueno, pero ¿Qué pasa? Ay, qué vueltera Vos también se vuelve Los dos dan vuelta Me van a marear un día Buen día Hola, aquí está Luciana ¿Qué? ¿Te venís a cortar el pelo acá? No Yo ya tengo en mi cofer Gracias Mecha ¿Qué? ¿Ahí está el colo? Gastoncito Acordate Hoy la tenés que romper, pibe Sí, mi amor Tenés que lucirte Sí, tenés que hacer un gol Para mamá, ¿sí? ¿Qué? ¿Me vas a ir a dar? ¿Yo a una cancha? No, no creo Puede ser el día Que se juegue el mundial ¿No? Que juegues en España Y sí, claro Aguante los power Que hoy volvemos a la punta Ay, mi vida Tenés que ser el mejor ¿Sí? Qué felices Que vamos a vivir todos en Europa ¿Sí? ¿Pero cómo que no vas a venir con nosotras, Roxana? Claro, dale Vamos al cine Después vamos a tomar algo ¿Pero qué tenés que hacer? No, en serio, chicas No puedo Tengo que ir a la casa de una tía Claro Por eso mismo Vamos al cine Y después te vas Dale, viní con nosotras No, en serio, chicas Otro día Chau Se divierta Chau No, Luciana Vos y tu hermano me tienen podrido, ¿sabés? Y a mí no me vengas con ese verso Ah, ¿no me creés? ¿Por qué te pensás que Roxana te dijo que no Cuando la invitaste a escuchar música? Mira, nene Si no me querés creer No me creas Pero yo que vos Me sacaría la duda Viniste Sí, ¿viste que no te fallé? Charte Vamos a ver ¿Qué es esa catrayora?